¡Hey! No tengo ninguna inquietud, no, ni siento alguna soledad. Luz clara veo en este lugar, donde hay sabor de eternidad. Llueve y cada gota halla su destino y lava en su camino el alma. Llueve en la cara y cada rasgo moja ya será una nueva identidad. En la colina del árbol negro yo te recuerdo así. Como un mensaje de otro sendero de un mundo simple y feliz. Donde pudimos sonreír, soñar tener un buen vivir. Venciendo la fragilidad, conscientes que hay otra verdad. Llueve y cada gota busca su destino, lavando en su camino el alma. Llueve en la cara y cada rasgo moja ya de un tiempo que no pasará. Llueve y cada gota halla su destino y lava en su camino el alma. Llueve en el mundo y sobre nuestra vanidad la lluvia cae, caerá. Llueve y cada gota busca su destino y lava en su camino el alma. Gracias por ver el video.